Hola a todos, estamos aquí a bordo del MAFRE, día 6 y es un momento bastante especial porque hay que decidir estratégicamente hacia dónde vamos a ir y los NITI fans en tierra me han dado una sorpresa para los chicos y bueno espero que este sea un buen momento para levantarles el ánimo y que puedan decidir correctamente. Aquí está el paquete que me han dado así que ahora voy a cubierta para ver la sorpresa. Bueno muchachos, aquí esto es un regalito que manda una gente muy especial. ¿Todo bien? A ver, abrolo, abrolo. Ah, para ahí. ¿En parte de los NITI fans chavales? Joder. Joder. A ver, a ver, a ver. A ver, Xavi, no tomas. Un abrazo para los NITI fans. Un abrazo para los NITI fans, muy bien. ¿Qué me han dado a los NITI fans? ¿A quién le envía aquel beso? Kisses, kisses. Ah, muchas gracias. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Vamos los NITI fans! ¡Muchas! 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 A ver, ¿quién es NITI? Yo, ¿no? Otro para acá. Pues yo soy yo, vamos a pasar una guardia puta madre comiendo esto. No va a quedar ni uno. ¿Qué es esto? Pormones. Un bol de chocolate. A ver, abrolo. Los NITI fans están en el medio del Atlántico. Hijito, adiós los NITI fans. Bueno, NITI fans, muchas gracias por nuestras cortinas. Se van a hacer veros a todos en Lisboa. Un abrazo fuerte y... ¡Vamos más frente! Alial a Lisboa. Alial la parda. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Gracias por ver el video.